Ay ahorita iba pasando por aquí debajo de ese árbol y el gorro me quedó trabado y vean Vean el gorro tiene unas espinas Me lo quise poner de un solo pero me apoyó la frente Si amigos efectivamente en esta hermosa tarde me encuentro aquí En el hermoso departamento de La Paz una vez más Hace poco hace como un mes creo que vine con Felipe Hoy ando con otros amigos que ya se los voy a presentar Pero estoy justo ahorita en el sitio arqueológico El Chilcal Se supone que estas ruinas que vamos a ver en esta oportunidad Son de las primeras civilizaciones humanas que habitaron aquí en Honduras Se llama el sitio arqueológico El Chilcal Así que vamos a ver que pasa No estaba grabando Bueno vean aquí vamos para La Paz y vimos el rótulo del Chilcal Y hoy a día quería venir aquí a estas ruinas Allá está la entrada Tienen que venir caminando porque el camino es algo así Y vean que aquí justo acabamos de encontrar esa piedra Se llama la piedra del sacrificio Porque se supone que en esa piedra el sacerdote o el chamán Ahí molía las hierbas que ofrecía como ofrenda Y nos estaba diciendo aquí un señor Que es el que nos está sirviendo de guía Que si uno aquí empieza a escarbar alrededor de este sitio Va a encontrar muchas de estas piezas Que quedaron enterradas aquí Pero obviamente es prohibido porque es un sitio protegido Y ahorita vamos a dirigirnos hacia la ruina más grande Que hay aquí en este lugar Ok vean voy a subir ahorita aquí Una de las... Tiene forma de pirámide Es como una escalinata Se llama la estructura 102 Se supone que de aquí arriba hay una vista increíble Y... ¡Wow! 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 ¡Qué bonito está esto! Vean que por ahí pasa un río Ese río se llama el río Muya Y vemos que hay unas bolquetas que están sacando piedra Nos han dicho que eso es prohibido Pero ahí lo están haciendo Y por aquí está el valle del departamento de La Paz Aquí siembra mucho Acá hay plátano Hay pepino también sembrado Hay sandía Hay maíz Y por aquí en este otro lado se puede ver como hay agua Aquello que están viendo allá al fondo Eso de ahí es el aeropuerto Un aeropuerto nuevo que están construyendo que se llama Palmerola Se supone que va a ser el aeropuerto más grande de Honduras Y sopla mucho viento aquí Ok, en este mapa que está aquí Se pueden ver todas las estructuras que han encontrado Esta es la 102 Donde nosotros estamos Entonces vamos a ir a la 101 Que es la más grande Quiero que vean un poquito sobre la historia Para que entiendan en el lugar donde estamos El sitio arqueológico El Chica Localizado en el sector de Yarumela Estamos aquí en Yarumela En La Paz Y dice que constituye el vestigio más antiguo De la presencia humana organizada De todo el territorio nacional Y esta forma parte de la sociedad lenca Eso es increíble Pensar que aquí habitaron las primeras personas De nuestro país También dice que el sitio arqueológico El Chica Forma parte del patrimonio cultural de la nación Y es protegido por la ley Para la protección del patrimonio cultural Es por eso que aquí no se pueden hacer excavaciones Los expertos que vinieron a hacer excavaciones Encontraron piezas como estas Que cada una de estas piezas Representa un periodo diferente Ahí está mejor explicado Vean El periodo temprano Que se cree que son del año 1250 Al 1000 antes de Cristo Desde esos años Se supone que aquí Habitaban personas Bueno vean que andamos con Don Walter Que está por allá Él nos anda sirviendo de guía aquí También andamos aquí Con el Colochín Viajero Que ustedes ya lo conocen Allá está con El Loco Vigero Catracho Ariel Mendoza Y la invitada que andamos hoy También especial Desde el Perú Si verdad Andamos con Kim Con Kimberly Primeras impresiones de Honduras Bueno no son tan primeras Amo Honduras Llevo dos semanas aquí Así que no son primeras impresiones Pero Honduras me está Preparando para la vida Me están pasando cosas súper locas Que me están haciendo crecer Así que estoy amando Estar aquí en Honduras ¿Qué le ha parecido el Chilcal? ¿Bonito? Wow muy bonito La vista desde allá Se ve el río El aeropuerto Que está a punto de ser inaugurado Igual que Machu Picchu Digamos El Machu Picchu está más alto Pero está muy bonito Es súper loco Porque en los datos Que estábamos leyendo Hubo una conexión En ese entonces Que intercambiaban maíz Por papa Y muchas cosas Que tenemos en Sudamérica Y ese era el corredor Imagínense Si es lo que les decía Que pasaba de México Hasta el Perú Hasta el Perú Imagínense Entonces tuvimos una conexión Y ahorita vamos caminando Para la estructura 101 Que se supone Que es la más grande De todo este sitio arqueológico Bueno aquí voy con Kim Como les dije Ella se propuso recorrer Todos los países de América Y justo ahorita Está aquí en Honduras Estoy en Centroamérica ahora Es mi segundo país De Centroamérica Estuve en Guatemala Y luego vine aquí Ok pasó por Guate Ahora está en Honduras ¿Cuántos países de América Conoce ya? Ay pues Son 18 ¿18 conoces? Sí, sí Hasta ahora 18 Bueno yo apenas conozco 4 Algún día llegaré Pero Centroamérica Me está gustando mucho Centroamérica está súper bonito Tiene una diversidad preciosa Tienen Caribe Montaña Saltiplano En Guatemala Entonces estoy muy feliz De estar aquí Sí Y debemos de decir Que Honduras No le dio el mejor residimiento A Kim Que digamos Bueno no sé Si ustedes sabían Pero el Selaque Es la montaña más alta De Honduras Está El parque Selaque La montaña se llama Cerro Las Minas Ajá El parque Selaque Está a más de 2000 metros Sobre el nivel del mar ¿1870 si no me equivoco? Casi 300 Ayer estuve ahí Ayer estuve ahí Ayer estuve ahí Pero Pero lo que pasó Que Kim lo había subido una vez Vino hace dos semanas Y la primera semana la subió Y se perdió Se perdió en Selaque Estuvo prácticamente ¿Cuántas horas perdida? Pues yo empecé la caminata A las 7 Me perdí como a la 1 de la tarde Y desde la 1 Hasta el día siguiente A las 6 de la mañana Me encontraron Bueno estuvo casi 24 horas Un poco como 20 horas Perdida en Selaque Y bueno Pasaron varias cosas Vamos a seguir platicando En los demás videos Porque va a andar con nosotros En esta travesía Que vamos a ir a conocer Cane Gracias por invitarme Gracias por invitarme A esta ruta Sí, súper último minuto Sí, fue así como Tuvo que pasar Vamos a ir a Cane Y también vamos a ir a marcarla Que esperen esos videos Y ahí va a andar también con nosotros Así que ahorita vamos a ir A la estructura 101 Vamos Ok, vean que vamos caminando Para la estructura Y me ha parecido interesante Mencionar que aquí hay mucho nopal Desconozco el nombre la verdad Si alguno de ustedes Sabe cómo se llama esto Es un cac Pero no es el nombre verdadero ¿Quién sabe cómo se llama? Pues parece un nopal Solo que es más delgado Que el nopal que tienen en México Que se come Ese es mucho más delgado El otro está más fibroso Bueno, en México sí se lo comen, ¿verdad? Sí, sí Hacen ensaladita Es muy rico Ah, ¿ha probado? Sí, sí De un animal pequeño Sí, porque aquí también están los dientes Vean Bueno Y esta es la ruta que vamos a seguir por aquí A ver, les quiero dar mi opinión De lo que pienso respecto a este lugar El lugar está bonito Sí, está bonito El lugar está increíble Sí, lo está Está loco también este lugar Porque, no sé Pensar que aquí vivieron las primeras personas De todo nuestro país Es curioso pensarlo Y es interesante saber Cómo vivían en este lugar Qué cosas hacían Traté de investigar Qué eran estas cosas Donde estamos parados Qué eran estas estructuras Si eran casas Si eran tumbas Algunos se supone que eran altares Donde hacían sacrificio Justo esto donde estamos parados No sé lo que es Porque aquí El lugar sí Debo decir que está un poco descuidado Para subir a esta estructura No hay gradas No hay escaleras Como la anterior Sino que hay que subir un poquito Como escalando Y también Las demás estructuras Se supone que están Por todo este valle Pero no están señalizadas La única que está señalizada Es donde fuimos la primera Que es la 102 Entonces yo creo No sé si le compete El alcalde O al gobierno como tal De mantener estos sitios Arqueológicos Sitios que podría Atraer mucho turismo La verdad que para venir aquí No se paga Porque no está cuidado Como debería de estar Más bien la persona Que nos está guiando Es un agricultor Aquí de la zona Que ha sido muy amable Con nosotros Nos dijo dónde Podíamos dejar el carro Hasta vino de buena voluntad A guiarnos hasta aquí Entonces yo pienso Que las personas Que están encargadas Del turismo en Honduras Deberían de ponerle Un poco más de importancia A este lugar Y guau Que está haciendo mucha calor Está haciendo mucha mucha calor Vean que voy aquí Con don Walter Y él me estaba diciendo Que los días Que más personas Vienen a estas ruinas Son los sábados Y domingos Dice que se llena aquí Y también Sábado y domingo Y también los días En las tardes Sí, en las escuelas Vienen Las escuelas Y la universidad De Comayagua Dice que también Trae dos buses Dos buses Y los trae aquí 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 Y también me estaba diciendo Que vienen arqueólogos Muy seguido Para revisar Que no haya venido gente A dañar el sitio arqueológico Y a escarbar A ver si no Si no encuentran Más cerámica Sí, siempre hay gente Que anda ahí Sobre la jugada Bueno, aquí estamos Don Walter Nos dio dónde Guardar el carro aquí Muy amable Don Walter Muchas gracias De verdad Ahí está Estamos a la orden Amigos Vean que nos hemos movilizado aquí Para el municipio de La Paz Aquí en el departamento de La Paz Y lo que están viendo ahí Atrás de mí Es la casa de la cultura Y el museo De aquí De este municipio Y ahorita Que ando aquí Con el colocho viajero Y con Ariel grabando Una persona nos reconoció Te vi en YouTube Me dijo Entonces Me dijo que la casa de la cultura Ha estado abierto siempre Pero la entrada Es por el otro lado Entonces nos han dado permiso Para entrar al museo Esta es la mejor casa de la cultura De toda Honduras Así como lo oyen He entrado a muchas casas de la cultura Debo decirlo Y esta me ha encantado Así que lo voy a llevar ahorita Para que conozcan Cómo es por dentro Y les voy a explicar Un poco Sobre cada una de las cosas Que van a ver ahí Muy bien Vean aquí en la tercera planta Tiene piso de madera Y aquí hay como unas cojines Donde los niños pueden sentarse Vean que está también Muy representativo para los niños Ahí está el techo Como una especie de cúpula Ahí está el colocho Y esto antes Colocho que era esto antes Vos sabes Esto era una torre de vigilancia Porque esto era un cuartel militar Y ahora es una torre Donde se cuentan historias Para los niños Exacto Aquí era un cuartel militar Nos decía aquí la encargada Que antes eran tres torres de esta Pero que demolieron dos Y las personas de aquí De La Paz lucharon Para que esta todavía quedara En pie Y ahora es convertida En una biblioteca Había nada más Tremenda vista Que hoy tenemos Muy bien de aquí Esa catedral imponente Que si quieren ver más Sobre esta catedral Aquí en la descripción Que está el video Increíble Estoy justo ahorita En la sala de la biblioteca Me acabo de dar cuenta Que esta casa de la cultura Tiene nueve salas en total Así que vamos a conocer Sala por sala Esta biblioteca Y museo Y además casa de la cultura Que se supone Que es la mejor casa de la cultura De toda Honduras Así que hoy Lo vamos a comprobar Esta es la sala de teatro Tiene un aforo Para 200 personas Y el nombre de este teatro Es Teatro Doctor Roberto Suazo Córdoba En honor A nuestro expresidente hondureño Que era de aquí Del municipio De La Paz Vean gente Que me está diciendo La nubia aquí Que esto que están viendo ahí Fue el primer semáforo Que existió aquí En el municipio De La Paz Y no solo el primero Sino el único Porque no hay más semáforo No hay ninguno En toda la ciudad Es historia Tiene mucha historia de semáforo Wow que interesante Una ciudad sin semáforo Me han traído aquí A esta sala Que se llama sala museo Es como un dormitorio Le dieron como la fachada De un dormitorio Aquí hay un baúl Pues ahí vemos Esa silla Muy antigua Vean la cama como está Allá hay una perchera Para colgar Sacos Sombreros Vemos que hay varias fotos Vean este otro ropero Tiene ahí un espejo Muy antiguo La verdad que se mira Y vean esta máquina No sé si donde ustedes viven Aún existen De esta máquina De costurar Esto es súper súper antiguo Ahí tenemos una esquinera Una mesita para la esquina Aquí hay otra silla de esta Y por aquí hay una mesa Bueno dos mesas Y también allá Un librero Me estaba diciendo aquí La encargada De La Casa de la Cultura Que la mayoría de muebles Que están aquí Todo lo de madera Fueron hechas por el primer Ebanista Que hubo aquí en La Paz Wow gente Acabo de salir de La Casa de la Cultura Y debo confesar Que me sorprendió Jamás pensé Que aquí en esta Casa de la Cultura Iba a haber un teatro O sea En ninguna Casa de la Cultura Que yo he ido en Honduras Hay un teatro Creo que de todas las que yo conozco Es la mejor De las que yo conozco Es la mejor Se supone que también Es la más antigua de Honduras Se supone que en 1993 Según la muchacha que está aquí Me explicó Dice que fue la primera Que hubo en Honduras Y que las demás Que han ido habiendo en Honduras Se han como inspirado En esta Pero sí De las que yo conozco Sin lugar a dudas Que es la mejor Que he visto Vean amigos Vean nada más Con quien me encuentro aquí Les quiero comentar La vez pasada que vine a La Paz Yo les dije que Posiblemente me miraba Con un YouTuber de La Paz Que no fue posible al final Pero hoy fue posible Me encuentro aquí Con Brunus Martínez Así aparece en YouTube Les dejaré aquí en la descripción El link a su canal También en la pantalla al final Les dejaré el link a su canal La verdad que fue como Una inspiración para mí Cuando yo empezaba Cuando yo empezaba a hacer videos Él ya hacía videos Yo miraba los videos de él Ahora Realmente había empezado más Un poquito antes Empezó antes Sí, empezó antes que a mí Empecé antes y tenía más suscriptores Que a tú Y hoy más bien Más bien ahora Yo te tengo envidia Vean que Bruno Dejó prácticamente Abandonado YouTube Pero hemos hablado Y va a volver Así que el día Que ustedes estén viendo este Bruno acaba de publicar Un video en el canal de él Así que los dejo el video También para que vayan Al canal de Bruno Apóyenlo ¿Qué tipo de contenido? Yo estoy subiendo videos De visitando lugares de Honduras Videos de viaje Lo que estamos haciendo Sería prácticamente Un mochilero Solo que Si yo he estado perdido Estaba perdido Pero vuelve Sí Encaminado al camino Ya que Encaminado al camino Ya que me han venido Y a mi lugar Hemos venido dos veces A La Paz Para convencer a este muchacho ¿Hoy se logró? La primera vez me la escondí Pero hoy sí ya estoy acá Con todo Oye la cara Así que Vayan a pasar por el canal De Bruno Y apóyenlo Un buen contenido La verdad Me inspiró a mí Solo eso les digo A ver gente Quiero que vean esto Aquí está El parque Elena de Carías Y solamente Ustedes dan una media vuelta Y justo en frente Del parque Hay un puesto Que dice Baleadas Marcelita Cuatro baleadas Por veinte lempiras Y café gratis O sea yo no sabía Que existía ese lugar Hasta hoy me di cuenta Y como me di cuenta Que daban cuatro baleadas Por veinte lempiras Vean O sea cuatro baleadas Por menos de un dólar Y café gratis O sea hoy vine A comer aquí No podía irme Sin probar esa baleada Y la verdad Que estaban muy Pero muy buenas No me pude comer las cuatro Solo me comí tres Porque quedé full Pero estaban muy Pero muy buenas Así que si vienen a La Paz También Muy recomendada Esta baleada Justo en frente Del parque Elena de Carías Venga amigo Que estoy aquí En el parque Elena de Carías Estoy aquí con Kim Que ayer se las presenté Es nuestra amiga peruana Me quería preguntar Kim ¿Cómo se dice amigo En Perú? Allá Bueno depende Hay muchas formas La forma creo que Más popular Es causa Aquí decimos alero 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 Ese es mi alero Por ejemplo Allá descausa Por si no sabían Interesante saber algo Aunque sea una palabra Cuestra ciudadana Perú Allá Y quiero hacerle Una última pregunta A Kim Que me diga Si es posible En una palabra O en una frase Que le pareció La Paz La Paz Definitivamente Le hace honor a su nombre Es un lugar Muy pacífico Muy tranquilo Te sientes En paz Y seguro Y Kim me dijo Algo Atrás de cámaras Que dice Que le sorprendió Que la ciudad Es bien limpia Eso es cierto Es bien limpia La verdad Las calles Muy pero muy limpia Así que amigos Desde aquí nos despedimos Recuerden que en la descripción Estará el canal Del Coloche Viajero El canal De un loco viajero Catracho Y mi Instagram El Instagram De Kim Porque aún no tiene YouTube Y también Mi link a Paypal Por si me quieren hacer Una donación Pero si no pues No hay problema Así que nos vemos Vamos para Cane ahorita Próximo video en Cane ¡Vamos! ¡Chao!